Bueno, puedo garantizarle y puede garantizarle el gobierno del presidente Gustavo Petro que tenemos los recursos para poder atender a todos los colombianos. Le corresponde entonces a las EPS cumplir con su función. La que no lo pueda hacer tiene que informarnos y entonces entrar en un proceso en el cual de nosotros podamos trasladar los afiliados a otras EPS que sí estén dispuestos a atenderlos porque los recursos que están programados se les ha venido pagando por anticipado y representan la suma importante que creció en un 25.4% este año y al mismo tiempo se mejoró la unidad de pago por capitación, o sea, lo que pagamos por cada colombiano aumentó en el 16.24%. Entonces la gente puede estar tranquila de que hay recursos y si alguna EPS no puede cumplir su función, ahí están los recursos en el ADRES, aquí el gobierno los tiene para inmediatamente atender a las gentes o a través de una emergencia, porque inmediatamente los trasladamos a las otras EPS y si hay alguna situación pues van a un hospital o a una clínica en donde tienen que ser atendidos. Ministro, esta alerta se encendió precisamente por la carta enviada por tres de las EPS más grandes. ¿Qué intención entonces tuvo esa carta, teniendo en cuenta que ustedes aseguran que estos recursos ustedes los giran más del 96% de forma anticipada? Bueno, es que aquí no son las más grandes, aquí la más grande, la EPS más grande es la de todos los colombianos, en donde los colombianos somos socios en un 50 menos 1% y los otros socios son las cajas que también podemos decir que son cajas que son de los colombianos, esa es la más grande, esa tiene 11 millones de afiliados. Entonces, aquí no podemos solamente atender a unos porque de pronto son de mejor familia que otros, no. Aquí estamos atendiendo a todas las EPS, que nos hemos sentado con unas EPS a mirar algunos temas que les preocupan a ellos, lo estamos haciendo. Vamos a hacer unas mesas porque quieren atender y dicen que no les alcanza lo que todos los colombianos les estamos entregando a ellos para que contrate los servicios. Es que eso es lo que no queremos que siga. La reforma es, en vez de estar pasando la plata aquí a un ente que se llama EPS, estos dineros de los colombianos tienen que llegar directamente a donde prestan el servicio. Esa es la gran reforma, pagarle a los que nos prestan el servicio. No hacer un tránsito que termina siendo engorroso y que no termina pagándole a los hospitales y las clínicas.